Chihuahua Hey, hace mucho que no te había visto Si dices que no, pues no te insisto Pero tengo que decirte Hoy te veo diferente No se falta Por fin te tengo de frente Dime que lo que es Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero verte La gracia por última vez Baby lo nuestro fue algo bonito Yo me acuerdo tú y yo de chamaquito Si rompe el hielo, después yo lo derrito Tú estás fría como Denver Porque extrañas a Canelo Te pillo contra la cuerda y te chucanelo Baby no estás en charlo pero él amelo Yo sé que estoy con él pero no me dan celo Ahora veo que ese culto es más grande que ayer Todavía tengo tus fotos guardadas en el cel A veces pienso lo que pudo ser Pa' que te enamore Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Pa' que te enamore Tú tienes al otro baby Ahora te voy a dar como se supone Esto lo vamos a revivir Hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ey, ey Yo ando solito y tú no andas con él Tranquila que yo no quiero volver Yo solo quiero darte La gracia es por última Yo quiero agradecerte Thank you Quiero a ti I wanna fuck Ey Sin decirte I love you Quiero ver ese culto en pain of you Y tú sabes que el nene no se percea Ey Yo te lo pongo un desea Mami, sé que me deseas No ando a fuego de las cenizas que dan Que tú me olvides, no creo que pueda Te hiciste un update y yo quiero una prueba Tú siempre fuiste a la nena, tú fuiste a la beba Pero hoy te veo diferente No sé por qué Por fin te tengo de frente Dime qué es lo que es Ese, ese culto mame que ayer, que ayer, que ayer Papi, yo quiero una prueba Ese, ese culto mame, que mame, que mame, que ayer, que ayer, que ayer Ese, ese culto mame, que ayer, 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 Gracias por ver el video.